¿A tu derecho? Si ¿O sea que a ese tipo es la comisa? Él se va a venir al medio igual Ah, me entiendes Porque todos nos vamos al escenario en ese momento Bueno pues... No, si se venía... Exacto No ¡Ah! Ahí está que traen 12 ¡C round! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué será de mí cuando tendré en mi amor? Será piso, será ambición, será una gata de amor ¿Qué será de mí cuando tendré en mi amor? Será piso, será una gata de amor Será una gata de amor ¿Qué será de mí cuando tendré en mi amor?